Ya llevo la de tercer lugar, Cama. Anda, bebo. Pobre el chiquín. Pobre el paterno. Ya la chiquín se está haciendo leña. Permiso, permiso. ¿Qué va, Juan? Tiny. Quítate, Tiny. Te mostran, pues. Ay, Dios. ¿Qué pasó? Ay, ¿cuándo pasó? No, está bien, el gordito. No, aquí llegué. La chabroso peí. La chabroso peí. La chabroso peí. La chabroso peí. La chabroso peí, punto nulo. ¿A quién? No, el brazo. Punto nulo, bruto. Pasaste la línea. Juan, no seas pasmado. Purate, cholero, decíle. Purate, cholero. Purate, cholero. Purate, cholero, decíle. No, cholero, cholero, decíle. No, cholero. Cholero. Ay, pobre. Este cholero, Cama. Sí, era tan bueno que le hubiera bonito. Hay que callar y saltar a la raza. Ya le sacó la raza. ¿Por qué le sacó? Es que me limpié ahí. Ah, pochita. No, pero ya pude, ve. Pero con la camisa. Cada vi arena le había echado. Pero ya me fijé. Ok, listo. Cuéla. Oh, menos, más o menos. No, ya no, Cama. No, Cama. Con solo línea, viejo. Yo digo que le demos otra. Ok, turno de paterna. Por fin, paterna. Por fin. Decíle, cholero. Choco. Cholero, decíle. Chole. Se la hizo, guaja, paterna. Ha tirado paterna, pues. Más allá de la va a tirar, como el que él no lo quiso traer. Y hoy, él la tiró por allá. Ay, pobrecito. Y todos dicen, paterna, paterna, paterna. Ah, falta el chelé. ¿Cómo, cómo? Falta el chelé. Oigo, que Choco no le ha dado, dice la que ella. No le ha dado, pues, Choco. No le ha dado. No, no le ha dado. Dice la chiquilín que no le ha dado, Choco. No, no le ha dado, no le ha dado, no le ha dado. Como tantos que han pasado en un Choco. Ya le había dado. Solo así pasa, limpiándola. Ok. Bastante. Dice la chiquilín que Choco es la única oportunidad para que no me vaya a lesionar más. Anda lesionado. Aquí mismo. ¿Cómo la pasamos? Comiendo. Cuando lo vayamos. Ella me estaba asegurando que el Choco le iba a hacer más. No, no, no. Anda lesionado. No, no, no. Es que ella me andaba acabando. El amor coincide. El Choco no va a ser mejor. Ajá, acepto con Julio. No, es de la Jenny, mía, es de la Jenny. Ok, paterno. Dile, pues, que no hay tiempo. Allá, déjate, nada. ¿Qué? ¿Qué otro me va a bajar aquí? ¿Aquí fue la otra? Ah. Con veintiño de la punta todavía. No le han dado oportunidad. Sánpez, a la rápida, pues. Mie, a estos cuatro veces le dio oportunidad y a mí tres. Ah. Sí, pero, 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 pero. Pero vos, cuando pasaste la línea te anuló los puntos. No, no. ¿Qué pasa a uno de qué quedándole él? ¿Qué sapo? El lunes me iba a practicar. El lunes dice que no, que no. Que no, porque dice que, dice que esto es completamente formal y él venía payaseando. Tres veces dice que payaseó. Y esto es más formal que los Juegos Olímpicos que se desarrollan en Francia. Cuando la lanza, ya no ciego. Ya toca para nada. ¿Qué pasa por la medalla? Me dice la Wendy. Vos te imaginaste, vos te imaginaste estar aquí. Sí, en la juego. ¿Cómo es? ¿Cómo? El Chelito. ¿El Chelito? ¡Chelito! 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 Es como te quedas parado ahí, nunca te vas a tus posiciones salidas. ¡Chelito! 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 en julio a la vuelta cuántos juegos faltan por todos para que se gane una medalla para que se gane dos una medalla del sapo está lástima pero por Napa ya se anda está resentido pero con el mismo está resentido porque sabe que la veo por andar jugando yo sé que te ama a la que dice permiso, permiso la van a matar ok ok va paterna así va chicle pata hilo ahorita hilo 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 y como fue chicle hilo 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 hay nombre para que tú no de hilo son malas y que son malas y después y ese se ha estado practicando mira y después tanto práctico para eso por eso le digo que de aquí para allá gracias por participar miren el atardecer quien dice la chicle está pidiendo una segunda para hilo y se va chivo miren el atardecer todavía no le falta que bajen no va a ir ahorita segunda oportunidad para que no te moleste no está conforme con la cuarta de paterno dice aquí hay que vamos ok listo aquí aquí a él paterna pero ah ya que está diciendo chiclín que a su vez lo expulsamos pero que eso fuimos bastante justo que le demuestra oportunidad sapo si lo quiere todavía si lo quiere todavía chiclín mala chicle y malas lo hace solo por la paterna va a poner la última por el beso de la carne por lo que está desquitando como marica lo retiraba mejor que dice que se arruinaron todas las flechas y ya no puede pasar nadie porque arruinaron o sea que ya nos quedamos con lo que dice producción de que hasta aquí llegamos porque la lanza se acaba de quebrar nos quedamos con la puntuación que tenemos y que paterna como no alcanzó a hacer lo que se queda con cero puntos nunca pasó lo llamamos lo llamamos y nunca pasó que vamos a las puntuaciones ya está todo la producción me acaba de informar de que el sol está a punto de ocultarse nos queda media hora de producción ocultó el sol menos de media hora es que cada uno sabe que yo voy a ganar pero ok muy buena soy la producción que el sapo le va a dar dos más no como pipián la tiro más dura que como hombre si ya le dije yo muchas medallas es el que me lo escupió yo no entendiera que tiene ahorita el gorgonillo aquí está el agrícico 10 a ver que no va a ser ahí está algo malo porque yo vi yo vi el de reptilio eso 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 ah vaya y había ahí había primerísimo si 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 como llegó león pensó que no estábamos en competencia solo se mueven los lugares ok 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 2 3 julio pues en vez del chelito julio si es que julio ha llevado un lugar pero como repitió como repitió y cual y no me anotaste el niño al fin si tu vieja ahí está pero no llegaste no le alcanzaste no le alcanzaste ah no pues no logró nada porque nunca le dio claro que quien ok pero el sapo quería trató con ella después de esta jornada de lanzamiento del arco digo de la flecha no 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 no